hola amigos escritores de youtube este es jose de crossbox tv bienvenidos al review del iphone xs max bueno amigos apple no solamente nos presenta lo que es un teléfono más eficiente y más rápido también nos pone lo que es un nuevo sistema operativo lo que es el ios 12 bueno amigos lo nuevo de este teléfono es que nos trae una super retina display de 6.5 de altura 6.20 pulgadas de ancho 3.05 y un peso de 3.34 onzas también como ustedes pueden ver tiene una cámara true depth de 7 megapíxeles para poder ser face id y también es ip68 que nos permite sumergirlo al agua por 2 metros por 30 minutos bueno amigos de acuerdo con apple esta es una nueva cámara trasera que son dos cámaras de 12 megapíxeles para poder hacer lo que son esos teléfonos y poder hacer esas tomas muy buenas y una toma lo que es buena en la luz oscura también nota lo que es el 4k video recording o sea para poder hacer vídeos a 60 frames por segundo bueno amigos con el chip y que tiene lo que es este teléfono de 4 gpu y el a 12 biomic como tú puedes ver aquí estamos jugando lo que es asfalt 9 te da lo que es una forma muy eficiente en los juegos y no te hace ningún lag simplemente lo deja jugar es muy para que tú puedas tener una experiencia inolvidable bueno amigos con esta pantalla de 6.5 pulgadas o de display podrás disfrutar lo que son de esos juegos y poder ver lo que son los vídeos de youtube claramente ya que apple dice de que esta es la mejor pantalla que tenemos ahora mismo en el mercado como se puede apreciar ahí amigos en esta pantalla de 6.5 pulgadas o de display se puede apreciar lo que son cada detalle y cada momento y cada movimiento de lo que son de esos animales como ustedes pueden ver esto lo que es aplica también a lo que es el iphone xs ya de que consta con la misma resolución y con el mismo tipo de pantalla o de display que es simplemente para el iphone xs y iphone xs max otra función que es muy importante mencionar es que te trae lo que es screen time qué es esto esto te permite lo que es trackear y ver cuánto tiempo tú has utilizado en cada aplicación y cómo se consume tu batería como tú puedes ver ahí te da youtube twitter te da todas las aplicaciones en las que tú más ocupas tiempo te lo da hasta un máximo de 7 días bueno amigos para demostrarles lo que es el 4k a 60 frames por segundo he tomado lo que es este vídeo para que lo puedan ver el slow motion o la cámara lenta como ustedes pueden ver ahí pasando el tren esto es lo que hace el slow motion a 60 frames por segundo aquí en este otro vídeo también 4k a 60 frames por segundo pueden ver el agua como sale de la agua de la botella y se puede ver exactamente cómo es la cámara lenta también aquí tienen lo que son estas fotos lo que es de la cámara trasera 12 megapíxeles recuerden tenemos dos cámaras traseras a 12 megapíxeles que apple dice que es una cámara mejorada que puede tomar muchas fotos distintas así que vean estas fotos y ustedes juzguen bueno amigos como apple no dice que esta cámara ha sido mejorada por eso tienen dos cámaras de 12 megapíxeles cada uno en la parte de atrás como ustedes pueden ver ahí los colores se ven bien vibrantes y también lo que ellos han dicho es de que en la luz oscura va a ser tomada la foto lo que es un poco mejor como ustedes pueden ver ahí el portrait photo en la cámara trasera queda excelente ese blur en la parte de atrás queda magníficamente y también no pueden faltar lo que son los selfies con la cámara frontal de 7 megapíxeles ustedes juzguen y dirán si esta cámara ha sido mejorada o no bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy si te gustó este vídeo no se te olvide de darle like y de suscribirte a mis canales de youtube crossmos tv también aquí te dejo lo que son mis redes sociales para que me digas jose ya te sigo y yo yo te veo en el próximo vídeo chao